Ya estamos habilitados en todos los centros de salud. El Distrito 1203 tiene 26 centros de salud, en los cuales ya contamos con las diferentes vacunas para aplicar primeras y segundas dosis. Estamos vacunando los rezagados en la cuarta fase, como son las personas que no recibieron su biológico en las fases anteriores. Se tenía previsto iniciar el día de hoy también con los adolescentes, como lo ha dispuesto nuestra Ministra de Salud, pero aún no hemos recibido las vacunas, las cuales van a ser entregadas entre la tarde de hoy y la mañana del día, de mañana martes, valga la redundancia. Una vez que ya tengamos las vacunas acá, haremos la respectiva distribución a los centros de salud para comenzar a vacunar a los adolescentes. Tenemos una disposición nacional en la cual se ha dicho que solamente Guayaquil y Quito van a tener puntos de vacunación fijos. Los otros cantones, como somos nosotros, ya tenemos los centros de salud habilitados. En cierto modo, es una forma muy dinámica de hacerlo, porque no vamos a tener ya aglomeraciones, porque cada sector va a tener su respectivo punto de vacunación en su centro de salud. De hecho, el día de hoy hemos estado ya subiendo fotos a las redes sociales, donde pueden evidenciar que todos los centros tienen una área de vacunación contra el COVID bien diferenciada. No va a estar dentro del centro de salud, ni en el banco de vacunas donde se vacunan nuestros menores de edad. Vamos a estar vacunando en una área diferenciada de cada centro de vacunación. Mañana nos estuvimos reuniendo también con la ingeniera Miriam Pinar Gote de Buenafey, Valencia, y con el magíster Bolívar Yepes de Quevedo Mocache, que son los directores distritales de educación, donde ya hemos hecho un acuerdo para comenzar a vacunar las instituciones educativas, dándole prioridad a las instituciones que van a hacer el retorno progresivo a clase. Entonces, ya el día de hoy se está elaborando un cronograma, y estaremos informándoles el día de mañana cuáles son las instituciones con las que se va a iniciar. De hecho, nos decían que acá en Quevedo son 17, en Quevedo Mocache, y en Buenafey y Valencia son 7 instituciones que van a dar. Secundarias, solamente adolescentes de 12 años a 17 años. Es una nueva disposición donde se nos dijo que todos los puntos fijos se cierran y solamente los centros de salud son los autorizados a aplicar la vacunación. Pese a esto, cuando iniciemos la vacunación a las instituciones, no vamos a permitir que ellos se movilicen a los centros de salud, sino que nosotros iremos de forma coordinada a las instituciones educativas para evitar la aglomeración y que nuestros jóvenes se vean expuestos, ya que ellos aún no están inmunizados. Entonces, nosotros seremos quienes vamos a buscarlos. También desde el día de hoy, que conozcan, estamos implementando un plan de vigilancia comunitaria. Lo vamos a realizar en los diferentes sectores de nuestros cuatro cantones. El día de mañana tenemos previsto estar en el sector de La Virginia. Pasado mañana vamos a estar en 17 de marzo, donde vamos a ir con un aproximado de 20 personas del Ministerio de Salud Pública haciendo un puerta a puerta. Vamos a ir tocando las puertas de cada persona de este sector, de las casas, para poder evidenciar si todavía nos faltan personas por vacunar y si de pronto tenemos algún caso de pacientes sintomáticos respiratorios para lograr alguna contención en caso de que haya...